Caney Plaza, centro comercial, estación de servicio, serviteca, concepcionario de vehículos, laboratorio clínico, droguería, supermercado, restaurante, panadería, pizzería y lavado automático de carros en King Car Watch. De todo en Caney Plaza, autopista Simón Bolívar con 83. Caney Plaza, tu mejor centro comercial en el Nuevo Sur de Cali. Gracias.